El día de hoy haremos una rutina de core o zona media. Iniciaremos el calentamiento realizando un skipping corto en el puesto, donde elevaremos la pierna derecha y la tocaremos con la mano contraria. Esto lo haremos con ambas piernas de esta manera. A continuación, realizamos un skipping corto, extendemos un pie e intentamos tocarlo con las manos de esta manera. Este ejercicio lo realizamos por 20 segundos. Continuamos haciendo movimientos circulares hacia afuera con las piernas de esta manera. Continuaremos haciendo giros con la cadera de esta forma. Esto lo haremos lentamente durante 20 segundos. Continuaremos haciendo movimientos circulares con los hombros hacia adelante de esta manera. Esto lo haremos lentamente durante 20 segundos. Una vez terminado, lo haremos hacia atrás. A continuación, bajaremos un poco el tronco y haremos movimientos pendulares de izquierda a derecha de esta manera. Finalmente, terminaremos con la cabeza haciendo movimientos de arriba hacia abajo lentamente durante 20 segundos, como lo vemos en el video. Una vez terminados los 20 segundos, lo haremos de izquierda a derecha. Para nuestro calentamiento, haremos un taloneo combinado. Tocaremos los talones y posteriormente tocaremos la parte frontal del pie de esta manera. Este ejercicio lo haremos durante 90 segundos. Lo realizaremos 4 veces con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio. Continuaremos haciendo saltos en el puesto de esta manera. Lo realizaremos durante 90 segundos, 4 veces con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio. Para el siguiente ejercicio, ubicaremos un obstáculo en la mitad. Realizaremos un skipping corto y lo saltaremos por encima de esta manera. Este ejercicio lo realizaremos durante 90 segundos, 4 veces con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio. Para el siguiente ejercicio, nos ubicaremos en posición de plancha. Para el siguiente ejercicio, elevaremos una pierna y la tocaremos con el brazo contrario, como se muestra en el video. Esto lo haremos durante 90 segundos, 4 veces con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio. Para el siguiente ejercicio, nos ubicaremos en posición de plancha. Elevaremos el pie hacia el codo contrario de esta manera. Para este ejercicio, haremos 20 repeticiones. Lo haremos 4 veces y descansaremos 60 segundos entre cada ejercicio. Para el siguiente ejercicio, nos ubicaremos en el suelo y haremos elevaciones laterales con una pierna, de esta manera. Haremos 20 repeticiones, 4 veces con un descanso de 60 segundos entre ejercicio. Para el siguiente ejercicio, ubicaremos los glúteos sobre las manos de esta manera. Haremos 20 repeticiones, 4 veces con un descanso de 60 segundos entre cada ejercicio. Para el siguiente ejercicio, haremos una plancha con apoyo en puntas de pies y en codos. Esto lo haremos durante 30 segundos, 2 veces con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio. A continuación, realizaremos una plancha lateral, teniendo apoyo de un brazo y de un pie. Lo haremos durante 30 segundos, 2 veces por cada lado, con un descanso de 30 segundos entre cada ejercicio. Finalmente, terminaremos estirando, cruzaremos la pierna derecha y bajaremos el tronco durante 20 segundos. Posteriormente, cambiaremos de pierna. Para el siguiente ejercicio, pondremos una mano en la cadera y giraremos el tronco durante 20 segundos. Una vez cumplido, cambiaremos de brazo. Finalmente, lo haremos con la cabeza. Primero lo haremos hacia arriba durante 20 segundos y luego lo haremos hacia abajo. Y así terminaremos nuestra rutina del día de hoy.